Carlos Fernando Galán, líder de intención de voto en Bogotá, según encuesta Guarumo. Los resultados también señalan a Eder como líder en su respectiva ciudad en la recta final hacia las elecciones regionales de octubre. Se conocieron los resultados de una nueva encuesta de Guarumo Ecoanalítica sobre intención de voto para las elecciones del 29 de octubre. Pensando en las elecciones a la alcaldía de Bogotá 2023, el candidato Carlos Fernando Galán se mantiene primero con 37,9%. En la segunda posición se mantiene el aspirante Gustavo Bolívar que llegó a 18,3%. En tercer lugar se cuenta Juan Daniel Oviedo con un 14,4%. Luego de esta posición se encuentran Diego Molano con 8,7%. Rorigo Lara con 7,3%, Jorge Vargas con 5%, el voto en blanco 4% y por debajo del 3% está Jorge Robledo, Nicolás Ramo y Rafael Quintero. En las segundas vueltas electorales con los tres principales candidatos, Galán conserva las mejores posibilidades, al menos desde una perspectiva estadística al asegurar la victoria en las elecciones. El candidato respaldado por el nuevo liberalismo obtuvo un 59% de apoyo en las encuestas para una posible segunda vuelta contra Gustavo Bolívar quien logró un 26,9%. Si Galán y Oviedo compitieran en una segunda vuelta, según los datos de la encuesta, Galán obtendría un 54,3% de respaldo, mientras que su rival con toda por Bogotá recibiría un 27,1% de apoyo. Guarumo y Ecoanalítica también sugirieron la posibilidad de que Bolívar y Oviedo avancen a una segunda vuelta. En este escenario hipotético, el exdirector del DANE superó a su competidor con un 40,1% de apoyo en las encuestas, mientras que el candidato respaldado por el pacto histórico obtuvo un 27,9% aproximadamente. El mismo porcentaje que aquellos que dijeron que no votarían por ninguno si estos dos fueran las únicas opciones. Pensando en las elecciones a la alcaldía de Cali 2023, Eder suma el 38,7%, Ortiz tiene el 27,5% y en tercer lugar aparece Milleland y Torres con 12,1%. Posteriormente, en cuanto al lugar, se encuentra Edelizó Mendoza con el 6,3%, quinto puesto Edelizó Huérfano con el 2,9% y en la sexta posición, Heriberto Escobar con el 1,3%. Mientras que el 11,2% de los participantes de la encuesta respondió que votarían blanco. Mendoza con el 1,3% y en el 2,9% 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 y en